...es más jodido de quitar... ...a mí me gusta más plantarlo que quitarlo eh, mira... ...sí... ...arrancar las tomateras y dejarlas apiladas para pasto de las ovejas... ...el plan de Judith va... ...a tirones... ...esto es como cuando te haces la maneta para ir de viaje... ...jeje... ...¿qué es eso de ir de viaje? ...es lo que hace la gente... ...la gente... ...la gente que no trabaja en el campo... ...eso... ...¿tú no haces vacaciones? ...muy pocas... ...si saco cinco días al año está bien... ...mal de muchos con suelo de tontos ¿ves? ...ya ves... ...y por si fuera poco... ...y yo que iba con guantes antes para no ponerme las manos sucias... ...jeje... ...no las uñas están echadas a una mierda ya... ...las consecuencias de un trabajo ingrato... ...pero necesario... ...esto el año que viene son matitas de tomate que nacen... ...jeje... ...parece que estos dos van como mutos... ...¿cuántas quedan de arrancar en ese lado? ...que creo que este está... ...por eso viene bien un descanso... ...para aclarar dudas... ...¿cómo matas las hierbas en ecológico? ...con las manos... ...este es el herbicida natural... ...chafarlas así... ...las matas... ...¿ves? ...y ya está... ...y esto... ...chafas así... ...¿ves? ...alguna ha quedado ahí... ...y ya está... ...eso si eres un poco más delicado... ...pues con una hoja también... ...¿hay alguna muerta? ...otra no... ...estas cabronas no se han muerto antes... ...es mejor con los dedos... ...así te aseguras bien de que están... ...muertas... ...y así eso ya no se come en la col... ...mira aquí hay otra... ...que se ha caído... ...si es que a ver esto... ...le gusta su trabajo... ...sí... ...a ver... ...es para que comas coliflor... ...porque estos son coliflores... ...¿sabías no? ...sí... ...estos son coliflores... ...y cuando el profe mola... ...no se terminan las preguntas... ...¿eso qué es? ...este es el falso tomatillo... ...vale... ...nos entró... ...y si estas malas... ...esto es negro... ...y cuando se hiela se pone así... ...esta viene de Sudamérica... ...es venenosa... ...es que yo estudié forestal... ...estas plantas en teoría... ...tendría que sabérmelas... ...en teoría... ...jeje... ...lombardas... ...esto se llama lombarda ¿no? ...sí... ...¿cómo se comen? ...porque las he plantado pero... ...pero no sé cómo se comen... ...pues crudas en ensalada... ...están muy buenas... ...¿a que sí? ...si te gustan... ...pero cocidas no debe valer para nada eso... ...cocidas peor... ...y sin darnos cuenta... ...el trabajo está casi terminado... ...bueno ya está... ...esto perfecto... ...mira un calabacín que se ha perdido aquí... ...¿aún está el agua en igual o qué? ...¿esto? ...sí, sí... ...con estos colores ya es bueno... ...sí... ...parece que Judith está contenta con el resultado... ...ojo, ojo cómo ha quedado el huerto ¿eh? ...ha cambiado ¿eh? ...este tío es bueno ¿eh? ...pues espera... ...que ahora te pasa la factura... ...hostia... ...mejor no... ...no que hemos quedado que era gratis... ...a cambio me dará Fiemo... ...lo echamos ahora en la furgoneta... ...y nos lo llevamos... ...el que quieras... ...pero ahí no queda la cosa... ...yo aprendí muchas cosas... ...pero ahora... ...te voy a enseñar yo a ti... ...ay, ay... ...nada, vamos a las ovejas a ver qué te parecen... ...venga, vamos... ...aprenderás Ope tanto de ovejas como Judith de Huertos... ...lo veremos en próximos episodios... ...bien...